Me lo dijeron mil veces y yo nunca quise poner atención Cuando llegaron los llantos ya estabas muy cerca de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba era que si me querías Y bajo tus besos en la madrugada sin que tú notaras la cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida Más que el aire que respiro y más que a la madrugada Que se me paren los pulsos si te dejo de querer Que las campanas me doblen si te falto alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañera No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo te quiero Vives con unos y otros Y no se te importa de mi soledad Sabes que tienes un hijo y ni el apellido le vienes a dar Llorando junto a la cuna Me dan las claras del día Mi niño no tiene mares Que pena de suerte mía Anda rey de España Vamos a dormir Y sin darme cuenta Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida Más que el aire que respiro y más que a la madrugada Que se me paren los pulsos si te dejo de querer Que las campanas me doblen si te falto alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañera No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo te quiero Y sin embargo te quiero Y sin embargo te quiero Sonido deания Y sin embargo te quiero A la mis ojos Es falta Que va a no Y sin embargo te k albeit Y no te quiero Y es tan importante Y nos pasa